Gracias, buenas tardes. A 12 días para el próximo torneo electoral, la Junta Central frena al gobierno, suspendiéndole cualquier beneficio a la población, recordándole de las acciones que debe abstenerse. Que todos vayan a votar, esto es lo que necesita la democracia. La disposición del árbitro comisial está basada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña y le ordena a las instituciones suspender la ejecución de planes de apoyo social a comunitario extraordinarios, medidas a las que el presidente Abinader tuvo una breve reacción. El mandatario reiteró el llamado a la población a acudir masivamente y de manera cívica a las urnas el próximo 19 de mayo. Ejercer su deber y su derecho del voto es lo más importante, ese es mi mensaje. El jefe de Estado fue abordado sobre el tema tras presentar este martes su propuesta de gobierno ante la Federación Dominicana de Comerciantes Detallistas. Durante el evento los comerciantes insistieron en la necesidad de una reforma fiscal y revelaron que ya tienen contratadas dos firmas de economistas para elaborar la propuesta más conveniente para el sector. De mi parte es todo retorno al estudio.